Eh, uh, balas de estas con busca Que no sé cómo se usan, si se usan de alguna forma especial Supongo que caerse ahí es malo, ¿no? Uh, monedas Y bananas No estoy en una buena posición Espera un momento Tengo un plan No me dejan, no me dejan tocar No me dejan tocar los bongos Para una vez que los quiero tocar a posta Pues, utilicemos esto Las, las bolas rojas Las balas rojas O en este caso, cocos Son busca No son muy buenos buscando Pero a veces, como no le ha dado esa Pero a veces ayuda Gracias Esa mereció la pena Oh, bueno Quería tocar la guitarra o los bongos y ya está Y terminar con este sufrimiento Pero hay cinco bananas aquí que deben ser cogidas Cinco bananas Todas para mí Y aún así me conseguiré caer Uh, y una moneda Una brillante moneda Que no me hace falta Ciérrate de una vez Estadera más abierta Esto no vale Esto está trucao Ahora es cuando Ya está El capitalismo volvió a vencer U, S, A Vámonos Y ahora Chunky que está cerca Pero este nivel por ahora no está siendo Muy, 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 muy insoportable O sea Casi parecería que me lo estoy pasando bien Jugando al juego Al contrario de cualquier predicción O sea Casi parecería que es divertido Nada más lejos de la realidad De todas formas Eh La procesión va por dentro O sea Esto es sufrimiento Esto es un trabajo durísimo Ahora mismo Me está empezando A doler el pulgar De darle a los botones O sea que esto Definitivamente no merece la pena Eh Es mucho trabajo para mí Si me ven las luces ¿Es malo o algo? Porque esto no veo la dificultad ¿Tendré que darle a las cosas de darle? ¿Por qué está todo esto? ¿Alguien me explica algo? Ah Ah Vale Ahora ya lo sé A lo mejor Un letrero Cuidado con el rayo láser Un momento Esto hay que desactivarlo Ya entiendo lo que tengo que hacer Hay una luz Siempre ahí debajo Si fuera invisible Podría pasar por aquí Pero supongo Que lo que tengo que hacer Es esto Casi Darle a las dianas Que para eso están Las fotos deben ser mías Bien vale Bien bien Tengo el poder No ha pasado nada Pero creo que de otra forma Se ha tardado un rato Me esperaría que la luz pase Y ahora Infiltración Tengo la camisa Se me ve la camisa Esto no habíamos pensado en esto No gasto No gasto cocos Sea mejor que entre aquí Antes de que se me gasten Proyector perdido Incluso Encuentra Y dispara A todos los Claptraps Pulsa Para disparar Sandías Vale Muere Tengo que disparar a 8 Esto va bien Hola Es el enemigo Ahí estás Dispare a donde vas a estar En el lugar de donde estás Y esto no me está saliendo bien Porque giran cuando les apetece Ahí Ha sido aposta Uf Aún hace tiempo Va pegado Eso ha sido folla Si es posible Uf Algo de música No estaría mal Para el modo este Y si Ponen una cuenta atrás Que por lo menos sea El sonido del reloj de 24 Que siempre queda más tenso Esa te ha dado Y lo sabes Está haciendo trampa 8 segundos para matar a este 3, 2, 1, ya Buen trabajo Ha sido aposta también Definitivamente aposta No ha sido suerte Ha sido aposta Y soy una camisa Que pienso bailar Oh banana Que pasa si me hago Si me destransformo ahora Mira la gorra Como se lo pasa Chunky Llevarle la gorra Hacia atrás Y no me había dado cuenta Y no me he estado metiendo Todo este tiempo Con tu sentido De la estética Madre mía Estoy perdiendo facultades Chunky Lleva la gorra Para atrás ¿Desde cuándo? Siento que mi vida Es una mentira Madre mía Chunky Que mafioso eres Por Dios No te preocupes Siga lo tuyo Ya es demasiado tarde Para mí Ahora mismo Que me meta Con tu estética Que llevas sin cambiarte De camisa Como tres meses A lo mejor Ya es tarde Para mí A lo mejor Tenemos que empezar A cuestionarnos Tu higiene Personal Antes que tu estética Así que esa victoria Me la has ganado Lo reconozco Ha llevado La gorra para atrás Sin que me diera cuenta Durante meses Manda huevos Voy a tener que ir A la óptica Algo es evidente Que ya no estoy Ya no Esto ya no es lo que era Oye Tú no tienes Au Para tocar la trompeta En ningún lado Te he cogido para nada Lanky Está chupando cámara Sin tener que chupar cámara ¿Qué está pasando aquí? Tini Tú Tú sí El sasofón Mucho más estilo Donde va a parar Me cago en todo chunqui De verdad No te puedes fiar de nadie Ni de un maldito mono De dos metros por dos metros Con gorra hacia atrás Y camisa a cuadros ¡Hola! No sé ¿Qué cojones tenemos que hacer aquí? ¡Uh! Eso es un golpe bajo Espero que no lo hayan hecho En ningún otro nivel Porque he podido no verlo ¿Qué hago? Sacando la cámara Saca el arma ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que acierto ¡Ah! Estas son de las de buscar ¿Os matan? Creo que tengo que tirarles El barranco de alguna forma Vale ¿Os puedo matar de alguna forma? ¿Bichos? Creo que se están comiendo Las plumas Puede haber una forma No puedo tocar la guitarra ¿Cómo me ha pegado El a mí Haciendo el ataque cargado? Vale Esto no está resultando efectivo La otra idea Que se me ocurre Son granadas Y lo intentaré ahora Golpe de efecto Así no vamos a acertar a nadie Vale Las granadas son Y estos tiran granadas Maravilloso Lo único que es Estamos en un sitio Un poco cerrado Pequeño Pero está dominado Puede pasar esto Porque agacharse de rapaz Que parece que esta es una pista de hielo Pero por lo demás Es bastante seguro Maravilloso Mira que deslizamiento Por Dios Acércate Gracias Buen intento Pero esta vez no Ah si Ya no hay nadie ahí Maravilloso Ha merecido la pena Que te muera Picho Ahí está ¿Ya? Sí Tiene retardo Voy a coger la banana Primero Y luego coger los plátanos Por lo que pueda ocurrir Que me gusta caerme Sin ninguna medaza inmediata Hacia mi persona Usa las granadas Ya estoy Ya estoy Estamos cogiendo las granadas Todas las granadas Ahí no está ¿Estará en este plano? Sí Maravilloso Es que los plátanos Hay un problema Con la percepción de profundidad Con este juego Es que los plátanos No son sprays Realmente No son No son un modelo en 3D Son un plano bidimensional Tendido en el aire Y a veces es difícil Saber dónde está realmente Y se me hace complicado Son literalmente Una imagen en 2D En plan Como los juegos antiguos Y Ah ¿Vuelvo a entrar a una tienda de música Por algún motivo? Hola Y voy a seguir con Tini Porque se me ha Antojado Ya te has llevado todos mis productos ¿Por qué no te dejas caer luego Para verme? Uh Tu instrumento ha perdido parte de energía Déjeme que lo arregle Madre mía Es verdad Esta tía solamente hablaba en dobles sentidos No me acordaba Buen trabajo ¿Cómo se llamaba? Candy Creo que era Candy Bueno Como iba diciendo Vamos a volver a coger a Diddy Y sigamos explorando con Diddy Porque estamos en La tierra maravillosa De todo Necesita Ponerse a volar con Diddy Kong Para avanzar Todo necesita el jetpack Acabo de caer en la cuenta De que estamos en una mina Es una mina Es una mina Las posibilidades de carreras de vagonetas Son elevadas Y eso es malo ¿Pero qué le vamos a hacer? Diddy, por Dios Es una valla Súperalo Y volemos Aunque me faltarán cocos para todo Espero encontrarte de transporte Eso es lo único Y esta puerta No sé cómo abrirla Aaaaaa Uh Necesito a Lanki Y a Donkey otra vez No han tenido mucha imaginación Para poner las pruebas por ahora Pon casas Total Y a Tini Y ya veremos Vale Pero por lo menos ya sé dónde estoy Donkey Por ejemplo Tú primero Y tu casa está A la segunda A la derecha No tiene pérdida Efectivamente Lo he dicho sin querer El light no se ha caído ninguna vez Y siempre tiene que venir algún Algún gafe A cagarla A partir de ahora La conexión va a empezar a ir mal Solo porque lo habéis dicho Siempre tiene que haber algún gafe De verdad Es que Es que no sabéis De esas cosas no se hablan Es decirlo y falla Ya veréis ¿Qué es esto? Oh Me hay una prueba de estas De coliseo Hola No me dejan cambiar la cámara El marrón El verde El rojo Didi Tiene sentido El azul La Lanky ¿Qué estoy haciendo? Oh Ya recuerdo El marrón Con el marrón Violeta Con violeta El verde Con Dios sabe Dónde estará El otro verde Es que claro Las pruebas Estas se explican Ah no hace falta Hacer la culetada El verde Con el verde El rojo Con el rojo Que vamos a suponer Que está por aquí Si que hace falta Hacer la culetada Aparentemente Pero ya es muy Demasiado tarde Para hacerlo Así que huiré A mi refugio seguro Vamos a luchar Contra gente Al azar Es una combinación De colores Que ya están Descubiertos los colores O sea que es Un poco tontería Sin tocar Sin tocar A ver si nos vamos A enfadar Vale Notamente al matar Esos tíos Yo también sé Hacer ondas expansivas O crisis especiales Pues si lo sois Porque me habéis tirado Para afuera Y esto ha desaparecido Por algún motivo Me han reiniciado En la posición En la que estoy Que cosas Vale Esto definitivamente No ha ocurrido Ah De verdad Acaba de fallar Acaba de fallar Un momento la conexión Ha sido decirlo Es que de verdad Que cosas Vamos a dar vueltas De forma aleatoria Durante un minuto Esta gente Tira ondas expansivas Esperarse es malo Algún día recordar Cómo funcionaba El juego este Y cuando lo recuerdes Era demasiado tarde Y algún Ser innombrable Se meterá en algún sitio Y no podrá ser encontrada nunca Ni fotografiada Efectivamente Estoy hablando De alienígenas Estúpidos alienígenas Son demasiado fotogénicos ¡Ey! 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 Sin insultar Vale ya Le vais a dar a alguien Donkey no es el tío más ágil Para hacer estas movidas No tío Ya me había atravesado Los frames de invencibilidad Son demasiado cortos No tenía ningún movimiento Mejor con Donkey Las hostias son demasiado lejos ¿No puedo usar armas? No recuerdo las normas del coliseo No puedo usar armas Saco las armas Y a lo mejor así puedo Moverme y atacar Pero no Y no quiero gastar los cocos Pero no me va a quedar más remedio Que gastar cocos Tendría que hacer ataques cargados De B Y a tomar Por culo No quería gastar Pero Son tiempos de crisis Tío te estoy pegando No puedes hacer el ataque En mis huevos No A tu casa Tengo un montón de cocos Con Donkey Kong Pues ya está Eso va a cambiar Porque spamearé el ataque este Como si fuera gratuito Y me voy a quedar en todo el medio Pa' que no me tiren Aún así me consigue atacar Abusando de chetos De cocos De cristal Y ya está Que los mato de una Y aunque le voy a tener que aguantar al mismo tiempo Y un poco me da lo mismo Así gasto inútilmente Que gasté inútilmente Bueno el 100% de la vez Solo gasto un poco por cada ataque O sea El promedio está bien Y ya me hincho los huevos Que no conseguí hacer nada Fantástico Ahora cada vez que digáis eso Se va a caer la conexión Y lo sabéis Eso os pasa por decir La palabra prohibida Que definitivamente No hay que fotografiar Ni nada parecido Y voy a volver a hacerlo igual Que antes El puzzle Porque antes me salió mal O sea que esta Es posar la de tres Me tiene que salir bien Bueno esto es una prueba Ah Se ¿Dónde está la puerta? Vamos a correr hacia el horizonte Bien Era el teletransporte número 2 ¿Verdad? Vamos a volver a... No espérate Estoy dentro del mundo otra vez Bueno Todo ha salido bien No quiere ser completado ese puzzle ¿Qué cosas? Vamos a ignorar esto Aquí no ha pasado nada En absoluto ¿Dónde coño estoy? Aquí Vale Bien Ha sido un pequeño paseo Por otro plano existencial Pero ya se me ha pasado Vamos a intentar no atravesar esta vez el suelo Donkey Sé que es difícil Pero vamos a intentarlo Bien Vale La primera vez está bien O sea Es bastante decente No ha sido espectacular Pero ha sido... Ha sido favorable No has atravesado ninguna cosa Maravilloso Dos de dos Por ahora La cosa va bien La cosa va bastante bien Tengo cierto optimismo Sobre nuestro futuro Le di a la azul o a la roja Le di a la roja Y ganky debería ser la última Bien No has atravesado nada Aunque lo has intentado Que te he visto Oh Banana Cógela y huye Solo por lo que pueda ocurrir Intento romper el cristal delantada Será con chunki Estoy bastante razonablemente seguro Que los cristales los tendré que romper con chunki Digo yo Que es el que mete las collejas fuertes Supongo Nadie tiene ningún ataque de fuego Ni nada parecido Pero aún tengo que coger a lanky Y hacer su prueba Así que nos estamos Por ahora vamos a un ritmo decente Este nivel Está siendo Las verdes son de chunki Pero la prueba es de lanky Por eso me he liado Vamos a hacer esto Si te faltan muchos platanos pequeños No la liéis No recordar cosas de recordar Si tendré que dar 20 vueltas al mapa Si eso no es nada nuevo Pero siempre hay que hacerlo Dar más vueltas al mapa que un tonto Eso no será la primera ni la última vez Que lo tengamos que hacer Esto no es lo que es Hola Uh Es tú Ven No puedo tocar la canción Au Lo descubrí un poco demasiado tarde Quería tocar el instrumento Vale Dejar de matarme Que abusicas Que sois Como voy de cristales 18 Bien Bien Voy bien Aunque no son Necesarios matarlos Para nada Pero Para que no molesten Cuando haga esto ¿Dónde estará esto? Tío Estoy dentro Vale Gracias ¿Y para que esté ese botón? Escuadra que esto Utiliza tus cocos de cristal Cancela el movimiento Presionando Z Impulsando Hacia el lado ¿Para qué? Tengo la habilidad de correr rápido ¿Pero para qué quiero correr rápido? Ahora lo entiendo Porque esto se va a ir rápido Corre Vale Volvamos a un estado normal A coger esos plátanos normalitos Y a irme de aquí Que os vayan dando a todos Esto está ácido Así que Me piro Y ahora No sé Honestamente Podría seguir el río con Lanky Para coger todos los plátanos Y creo que El no saber quedarme en la plataforma Me va a obligar a hacerlo Es una victoria Vale, ya No sé cómo cojones lo estás haciendo Te está acertando todas Plátanos No tengo límite de respiración bajo el agua ¿Verdad? Eso es bueno Sigamos el río Cojamos todos los plátanos Porque Y aunque me he saltado un globo Que lo sé Seguro que no se me olvida luego Que me he saltado un globo Vamos a seguir Ese Esa moneda No merece la pena Me estoy dejando monedas No me reconozco ¿A quién pretendo engañar? ¡Tú! Coge la moneda ¿A quién coño te crees que eres? Por debajo del agua va más rápido Te has dejado hasta aquí el dinero Por Dios ¿Qué quieres? ¿Una especie de hippie? Este abrazar árboles a otro sitio Tú coge las cosas Cógelo todo No puede quedarse nada sin coger Cascada No hay ninguna cascada Es mentira No sé de qué estáis hablando Globo azul Mentira Mierda Ahora tengo que ir con Tini Me están haciendo cambios de personajes Qué malas personas Ah, y hay un globo para Diddy Y más cocos que Honestamente dejaré para Diddy Porque hace falta volar mucho en este mapa ¿Dónde estoy? Aquí ya vine No recuerdo si había algo para Lanky Supongo que sí Siempre hay algo para todo el mundo Cambio de personaje Varios teletransportes No sé cómo entrar ahí Y tampoco sé cómo entrar al igloo Hablando de todo un poco Porque está cerrado ¿Me hará falta ser invisible con Chunky? ¿Conseguiría atravesar cosas? ¿O ser pequeña con Tini? Honestamente no lo sé Ya veremos Que sí, que sí Que lo de la... ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Ya volver... Ya iré a por ti No corras Tú eres... De Chunky Ahora voy con Chunky Gracias, cámara Por un trabajo bien hecho Ah, ¿quién era el jefe de esta partida? No me lo digáis Pero quiero intentar recordarlo No me acuerdo ¡Chunky! ¿Será? No No, lo que estoy pensando debe ser de la siguiente partida Recuerdo al jefe de esta partida Dame la cosa de dar ¿Hay plátanos para Didi ahí? Tiene que haber algo de volar por aquí Didi ¿Ves algo de volar? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Supongo que como... No sé si voy a volver a este sitio Aunque deberé volver Voy a recolectar plátanos Pero los plátanos de Didi Son un misterio sin resolver Ah, creo que había un salto para Didi por ahí Se tiene que abrir eso de alguna forma ¡Donkey! Señor, no tiene que ser tan difícil No, es que después del jefe de... Después del jefe... De la caja musical esta Solo recuerdo a uno Y estoy bastante seguro que no es el de esta partida Creo que es el de la siguiente partida Y el jefe de la siguiente partida Es para darle de comer aparte El jefe de la siguiente partida también es bastante, bastante difícil Pero sé que me costó menos intentos que... Que el jefe de la caja musical Veo 20 plátanos... 20 cocos con eso me vale Supongo que me voy a coger a Tin Y voy a ir río arriba Pero sí, sé que me falta un globo por coger Oye, y había un globo para Didi por aquí cerca, ¿no? Voy a cambiar a Didi otra vez Supongo que exploraremos con Didi casi todo Que siempre hay alguna cosa de volar Y viene bien tenerlo a mano Aunque me voy a saltar por ahora los plátanos que hay por aquí por el río Pero no me queda más remedio Hay que elegir Esto es lo que yo quiero ¿Y cómo llegaré para allá? Bien, vale, no va mal la cosa 45... Vaya, hablando de Tin La necesito Ya Necesito a Chunky también Necesito a mucha gente Ey, ¿estoy aquí? ¿Y qué hacen volando todos esos plátanos? Ahí es donde intenté volar la primera vez Pues supongo que puedo hacer alguna cosa Volando con Didi Así que, ¿por qué no? Esta vez sí que voy a llegar Mira, lo he hecho Ande voy Para acá ¿Por qué? No lo sé Esto no es el principio del nivel Tengo que poner una piedra con Chunky ahí Aquí hay un pequeño castillo por algún motivo con monedas Y no sé si voy a poder volver a volar otra vez Para acá Y he aterrizado al final sin querer Así que las monedas me las llevo Que solo tiene 75 ¿A quién se le ocurre? Que somos pobres Pero me hubiera gustado volar un poco más Y he vuelto para acá Estoy ligeramente desorientado No os voy a mentir Pero creo que voy a cambiar a Tinny Ya volaremos en otra ocasión Hay bastantes cosas para Tinny ¿No hay ningún cambio de personaje? Bueno, pues No he dicho no Vale, esto es el teletransporte número 5 Y esto me parece importante Los teletransportes siempre son buenos telos activados Y ni siquiera lo he activado Que es lo mejor de todo esto Estaba... No estaba suficientemente encima Me encanta Me encanta ¿Cómo vuelvo para allá? Tiene que tener zona... Arraje el suelo Por ahí puedo salir Ahora No sé honestamente Si estoy donde tengo que estar O donde no tengo que estar He vuelto al principio Chunky Por votación popular He dicho que iba a coger a Tinny Era mentira otra vez Chunky Coge plátanos Tú sigue la lista de plátanos A algún sitio llegarás Y cuando no sepas... Vale A ver Aquí tengo cosas para Tinny Pues post-Tinny ahora El último nivel Me lo organicé más o menos bien Intentando hacerme las zonas por zona Ahora estoy yendo Según me va dando Cambio de mono Según me apetece Esto es jauja Posar a me apetece este Posar a este Posar a con esta Ahora con la otra Y esto es... Me cago en su puta La madera No hay compromiso aquí No estamos organizados Esto es... ¡Ya vale! Vale No me han tirado muy lejos Por lo menos La fe siempre tendré que pasar Por todos lados Varias veces Que es la parte importante Más vueltas que un tonto Todas las que hagan falta Y luego algunas más Solamente por entretenimiento Personal mío Solo quiero matar a este tío No pido mucho a la vida Me cago en... No, aléjate del borde Que podemos tener un problema No quiero que te caigas la pieza para allá Vale Esto es como otro plátano más Así de una O sea que es útil Plátano Bien Son diez por... Por globo Debo recordarlo Y aquí no hay nada más